Los héroes caninos fueron adoptados por una familia quienes se encargarán de cuidarlos y protegerlos. Estos perros culminaron su trabajo con la policía de la ciudad de Bogotá. Laika y Xiomi, dos labradores que durante ocho años estuvieron sirviendo a los colombianos desde antinarcóticos, fueron entregados a sus nuevas familias quienes los acogerán en su nuevo hogar para pasar el resto de sus días. La policía metropolitana de Bogotá les recuerda a los ciudadanos que quienes quieran adoptar se pueden acercar al fuerte de Carabineros en Bogotá, ubicado en la Circunvalar con 36, donde podrán ver los héroes de cuatro patas y elegir uno para brindarle el calor de un hogar.